...de Paramonda, él será nuestro próximo presidente regional, recibiendo el saludo efusivo. ¡El Torito este domingo! ¡El Torito! ¡El Toro del Ganador! Nos encontramos con el doctor Andrés Trello, candidato a la presidencia regional de Lima Provincias, en la recta final. En la recta final, en las horas finales de lo que es el cierre ya de la campaña pública y nuestra participación en ella, hemos recorrido las nueve provincias, una gran cantidad de distritos, esperamos haber llegado con nuestro mensaje a todos y nos permita esto, tener un resultado positivo el día domingo. ¿Qué opinión le merece la opción de Ricardo Sender de apoyar a Nelson Chuy? Creo que es un ciudadano que goza de libertad y aquí estamos en un sistema democrático, de tal forma de que las decisiones son individuales en este caso, ¿no? Pero él es el secretario general de Patria Joven en la provincia. Yo entiendo que él era invitado en Patria Joven porque él es militante Triunfa Perú, ¿no? Entonces, en realidad es un tema que se dilucidará con los dirigentes de Patria Joven, no es un tema de mi competencia. ¿Qué le diría al pueblo de Paramonga? El pueblo de Paramonga es que tiene que votar por el cambio, por una opción nueva que le genere la posibilidad, la confianza, el desarrollo, el progreso, acabar con la contaminación, resolver el tema de la salud, de la educación, del trabajo para nuestra gente. Creo que esa es la decisión que tiene que optar democráticamente la población de Paramonga. ¿Qué hacer el 7 de diciembre? Marcar, en nuestro caso, si confía en Andrés Tello, marcar el torito de Patria Joven. Vamos a empezar un nuevo tiempo, una cosa distinta, diferente, en todo caso, de gobernar en la región. Bueno, estamos también con el alcalde electo de Paramonga, el señor Fernando Alvarado, apoyando a Andrés Tello. Así es, ya en esta recta final, dando nuestro apoyo y nuestro respaldo total al doctor Andrés Tello, porque creemos que es una de las opciones que nos va a poder hacer realidad y cristalizar los proyectos que hemos ofrecido nosotros en campaña. De llegar él a la presidencia, coordinará con usted todo lo que son los proyectos que todavía están pendientes, que están en la región. Así es, justamente hay un compromiso ya por parte de él, de poder hacer realidad todos los proyectos, es por ello que nosotros, no solamente Paramonga, a través del partido Alianza de la Provincia a nivel provincial, se ha llegado a un buen entendimiento, más que todo, no de repente pensando en Fernando Alvarado, pensando en la población de Paramonga, en toda la provincia y también en la región. Bueno, también nos encontramos con el señor Edgar Marrero, alcalde electo de la provincia de Barranca, estando acá en Paramonga y haciendo esta caravana de apoyo a la candidatura de Andrés Tello. Sí, aquí sumándonos a la candidatura de Andrés, decirle a Paramonga que Andrés es un hombre muy preparado, tiene capacidad, tiene experiencia y lo más importante, que su compromiso es sincero, firme, en determinar que los presupuestos vengan a atender los temas de agua y desagüe, que es el gran problema del distrito, los barrios periféricos, de los centros poblados, en promover desarrollo para la agricultura y el turismo, como por ejemplo en Barranca, descontaminar el balneario, que es uno de los grandes problemas, con una planta de oxidación, de tratamiento de aguas residuales. Y todo aquello que hemos conversado con él es un compromiso para el desarrollo, y yo estoy seguro que con Andrés vamos a lograr salir de los grandes problemas que nos mantenemos en estos 12 años de gobierno regional, y que hasta el momento no ha habido las obras de impacto y de prioridad para atender a las provincias. ¿Qué hacer este 7-100? Bueno, que la población decida con el voto en respaldo a la mejor opción, a la mejor propuesta. Hemos visto el debate el día domingo, hemos escuchado las propuestas de Nelson, de Andrés, y realmente Andrés creo que ha demostrado, y para nosotros los que somos aliados, en esta coyuntura electoral, nosotros no somos co-gobierno, no hemos pedido ningún tipo de cosas para satisfacción del grupo o de nuestro partido. Ese respaldo a la candidatura de Andrés, y yo espero que el pueblo de Paramonga, al respaldar a Andrés, va a respaldar a su alcalde Nando Alvarado, porque como todos sabemos, hay muchos proyectos que están en el gobierno regional, que no se han ejecutado, y que hay que hacerle seguimiento, y Andrés se ha comprometido, no solamente con Paramonga, sino con todos los distritos de la provincia de Barranca. Gracias. Gracias. Ahí está, ahí está, ahí está. Andrés, y yo, Andrés, y yo, Andrés, y yo, Andrés, y yo, presidente regional de Tema Provincia, este 7 de diciembre, todos bajamos el golito. Y yo, Andrés, y yo, y yo, y yo, Andrés, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Andrés, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, bymelita también como Guys. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo también marcaré Yo también marcaré Yo también marcaré El torito yo también marcaré ¡Aquí Toro! ¡Aquí Toro! ¡Aquí Toro! ¡Te yo! 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 E lo lo puedo hacer ¡Hvaude deernos híensionales enwinowe getiridos! ¡Se yo con de personas en vías la seguridad! Marca el toro Marca el toro Marca el toro Andrés Tello Es obra y empleo para todos Andrés Tello Por la distribución equitativa del presupuesto Para la ejecución de obras en cada una De las nueve provincias Andrés Tello Por la construcción de plantas de tratamiento De aguas residuales y relleno sanitario Marca el toro Marca el toro . . . CC por Antarctica Films Argentina